Soy José Antonio del Caz Gómez, trabajo en el laboratorio de materiales de construcción de tecnalia en dedio y os voy a presentar las instalaciones. Empezamos por la sala de cementos. En este laboratorio solamente se realizan los ensayos físico-mecánicos, tales como temas de resistencia a compresión de los cementos, que nos disponen de que tienen su marcado AENOR y demás. Se dispone de una cámara húmeda y de los simplemente de amasadoras y compactadoras propiamente. En esta parte del laboratorio realizamos los ensayos principalmente físicos de tamizado de ádidos y todo ello también para su marcado CE. Ádidos tanto naturales como reciclados, como se puede ver ahí. Otra de las actividades que estamos realizando en este laboratorio es la valorización de residuos de construcción y demolición, como podéis apreciar aquí en estos materiales que tenemos. Aquí lo que hacemos realmente es caracterizarlo un poco para su posible utilización y uso y reutilización evidentemente como material de construcción. A su vez también tenemos para caracterizar lo que es el aido siderúrgico de las acerías vascas principalmente. Como podéis apreciar aquí es, como hemos visto, caracterización físico-mecánica simplemente. En este laboratorio realizamos los ensayos físico-mecánicos de los productos cerámicos para el marcado CE de los fabricantes. Estamos en el laboratorio de análisis químico de Heredio, en el cual disponemos dentro de esta sala de instrumentación de equipos de absorción atómica y de plasma y de un sistema ECO para la determinación del CO2 en los cementos. Aquí disponemos del equipo ECO para la determinación del CO2 en cementos para el protocolo de Kioto. En este laboratorio disponemos de equipos para realizar los ensayos químicos de los materiales de construcción, tanto en temas de cementos áridos, áridos reciclados y otros constituyentes, en los cuales disponemos de hornos de mufla, equipos de volumetría y de gravimetría principalmente.